Música Hoy estamos en el taller de Gallagro en Omcativo estamos trabajando junto con la gente de siembra neumádica y Bosch en la colocación del equipo IPS a una sembradora ERCA con dosificación neumática también Lo que estamos haciendo es convertir una sembradora que previamente era mecánica ellos lo que hicieron fue ponerle los distribuidores Mattermac pasarla a una dosificación neumática y adicionalmente equiparla con el equipo Bosch IPS que se llama Intelligent Planting Solutions un sistema de planteo inteligente lo que hace es ponerle un motor eléctrico a cada línea de siembra y a partir de eso poder contar con todos los beneficios digamos las funcionalidades que nos brinda el equipo este que son principalmente el corte línea por línea compensación en curvas y la prescripción es de siembra poder hacer variable línea por línea después aparte de todo eso tenemos un monitoreo de siembra completo teniendo distintos parámetros como ser singulación, doble faltante la tasa real que está cayendo que estamos aplicando y un parámetro de calidad de siembra acá lo que tenemos que hacer es montar la sembradora nos suele llevar 2 o 3 días dependiendo la cantidad de líneas que tiene y después tenemos que ir al campo donde cableamos el tractor y ahí hacemos la puesta en marcha que es calibrarle, capacitar rápidamente al usuario como la va a tener que utilizar el equipo agregarle todo el sistema eléctrico lo que te hace es tener ahorros por ejemplo en semillas en los cortes que son muy significativos en lotes que no son regulares los ahorros en semillas son significativos y toda la información que tenés tanto en tiempo real como la que podés portar y después puede analizar un ingeniero agrónomo ver punto a punto a qué velocidad fue si empezó a acelerar y eso trajo en consecuencia el aumento por ejemplo de doble o la caída de la calidad de siembra Entre sus principales beneficios permite gestionar corte línea a línea variable línea a línea compensación de curva sensado de semilla calidad de siembra y simulación con la opción de incorporar el sistema isobus de comunicación entre sembradora y tractora el sistema electrónico fue desarrollado con Bosch y es comercializado exclusivamente por siembra neumática SRL a través de un acuerdo entre ambas empresas los primeros montajes obviamente eran mecánicos como venía la sembradora después empezaron algunos se pensaron a adaptar algunos montajes hidráulicos todavía no se veía el boom que iba a ser un motor eléctrico quizá porque los costos eran medio altos en ese momento pero hoy ya cuando uno empieza a hacer un balance de lo que significa tener motores eléctricos arriba de una sembradora y de eliminar todo lo que es un mando mecánico con todos sus problemas el precio es como que se acerca y los costos se acercan y las ventajas son muy grandes entonces resulta conveniente el montaje de motores eléctricos para alimentar todos los motores que son motores de 24 voltios lo que se hace es instalar un generador que le llamamos Powerbox que convierte la energía hidráulica del tractor en energía eléctrica de esa manera no tomamos lo que es la energía pesada del tractor de modo de no alterar no tener problemas con la cantidad de los tractores bueno acá estamos viendo lo que llamamos Powerbox que lo que hace es con un motor hidráulico que tomamos una salida del tractor más o menos son 24 litros generar energía eléctrica con un alternador y cargar dos baterías que son para condiciones de emergencia pero si no se alimenta directamente todos los motores a 24 voltios con la energía del alternador por otro lado tenemos lo que se llama NECU que son digamos las computadoras que se encargan de controlar la velocidad de cada motor y tomar la estadística de los sensores de semilla eso lo que hace es uno colocar uno cada cinco líneas tiene otras ventajas del equipo muy importante que son el corte surco por surco la dosificación variable surco por surco compensación en curvas pero ahora este producto la junta toda digamos la junta toda y lo simplifica los cuidados digamos son mínimos con la lluvia la tierra el agua el calor no hay problema la mayoría del equipo es IP67-68 por lo cual digamos soporta agua sin problemas una sí restricción que no se recomienda nunca es el tema hidrolavadora bueno es la única hay restricción que a veces le gusta mucho a la gente del campo pero mantenimiento es prácticamente nulo los motores bueno tienen una vida útil bastante extensa que es correspondiente con la vida útil del dosificador neumático en Matermac por lo cual y llegado al caso simplemente se reemplaza el motor pero otro mantenimiento no hay te ahorras todos los mantenimientos anteriores que tenías con cadenas en grasa y demás que bueno eran bastante tediosos el productor hoy está adaptándolo y adoptándolo por una cuestión de es muy fácil hoy cuantificar los ahorros que el productor está obteniendo en cuanto a la siembra y a los rindes que este equipo le brinda con el simple hecho de cambiar la placa y utilizar una sola placa por cultivo ya es un ahorro en logístico muy importante sobre todo al prestador de servicio de siembra que adapta su sembradora a lo que el productor que lo contrata la semilla que tenga no es cierto y lo que hoy estamos haciendo en esta máquina es incorporar la transmisión eléctrica a cada uno de los dosificadores Materman que le permite a cada productor hacer con su dosificador Materman adaptarle este motor e incorporar lo que es siembra variable corte surco por surco compensación en curva de siembra entre otras cosas pero esos son los tres grandes rasgos que tenemos todos los dosificadores 2 25 25 26 26 27 27 28 20 30 32 32 32 32 33